Suspenso, aventuras y un biopic llegan a las salas tucumanas. Las horas más oscuras se perfila como una de las grandes ganadoras de los premios Oscars, ya que Gary Oldman se pone en la piel de Winston Churchill, quien pocos días después de convertirse en primer ministro de Gran Bretaña, enfrentará a una de las más turbulentas y decisivas decisiones, explorar la negociación del Tratado de Paz con la Alemania nazi o mantenerse firme por sus ideales de libertad y liberación de una nación. Un héroe de Marvel Comics llega a la pantalla grande. Se trata de Pantera Negra, quien lidera a una de las naciones más poderosas y tecnológicamente más avanzadas del planeta, la cual verá amenazada a su futuro y del mundo entero al aparecer en acción un antiguo enemigo. Veremos así el nacimiento de una nueva saga que promete mucha acción y grandes figuras. El sacrificio del siervo sagrado. Steven es un gran cirujano casado con Anna, una respetada oftalmóloga. Ellos viven felices junto a sus dos hijos, Kim y Bob. Cuando Steven entabla amistad con Martin, un chico de 16 años, huérfano de padre, a quien decide proteger, los acontecimientos dan un giro siniestro. Steven tendrá que escoger entre cometer un impactante sacrificio o arriesgarse a perderlo todo. She's the only thing I can think of as close to justice. We can light it up Up, up